Tequila es un municipio del estado de Jalisco, un hermoso y pintoresco poblado que le dio la denominación de origen a la bebida destilada de agave que se ha convertido en uno de los más grandes símbolos de México. Entre sus hermosos paisajes agaveros, los pobladores de Tequila encontraron un extraño ser mutilado que no ha dejado de sorprender a cualquiera que se atreve a observar el video donde fue registrado lo que hemos denominado como el ser de Tequila. Angélica García, habitante del municipio de Tequila, informó a Extranormal mediante las redes sociales sobre este macabro hallazgo. Era una cuestión que no podíamos descartar por la insólita naturaleza del caso, pues hasta la fecha nadie sabe con certeza de dónde provino y qué podría ser. ¿Qué es lo que dice la gente y qué es lo que cree que sea? Pues a lo que se ha escuchado dicen que es un Nahual, pero pues ustedes sabrán bien ya viendo el video qué es lo que es en realidad. También decían que era un extraterrestre, por la forma en cómo está. El pasado 27 de agosto, los habitantes de Tequila en Jalisco se encontraron con un misterioso ser sobre estas vías del tren. Hay personas que se atrevieron a mencionar que se trataba de un Nahual o incluso de un extraterrestre. Hemos indagado en toda esta zona y hemos encontrado algunos posibles indicios o rastros de este supuesto ser de Tequila. Las pistas que pudo dejar el ser de Tequila podrían haber sido removidas de donde fue encontrado el cuerpo. Aún así, decidimos iniciar nuestra búsqueda. Durante nuestra exploración en un área considerable, encontramos algunos huesos, pero lo que más llamó nuestra atención fue la parte inferior de algún animal que no logramos identificar debido a su estado de descomposición. De principio, pensamos que podría corresponder al ser, pues fue encontrado sin esa extremidad, pero al analizar el tamaño, la textura y la forma, no parecía tener relación alguna. Los pobladores de Tequila en Jalisco cooperaron en todo momento con el equipo de investigación de Extranormal y nos mostraban su hospitalidad en todo momento mientras realizábamos nuestro trabajo de campo. Nuestra investigación nos guió con las autoridades de Tequila, quienes podrían tener conocimiento sobre el paradero del cuerpo inerte del misterioso ente. El comandante de protección civil y bomberos del municipio, Oscar Landeros, nos comentó sobre este enigma que ha inquietado a la población. El reporte que nos llegó fue por parte de gente cercana aquí, al lugar. Nos preguntaban si habíamos acudido al lugar porque seguido nos reportan en cuestiones de este tipo de animales o cualquier otro tipo. Acudimos al lugar, pero no encontramos nada. Únicamente fue varios días después de haber suceso. Para corroborar la información, nos habían informado que hubieran subido a internet. Lo checamos. Lo que percatamos, pues sí es algo extraño, pues la forma que tiene física de humana, pero nosotros creemos que es algún animal cercano, porque se han encontrado pumas, animales que vieron sobre la vía, pero con estas características, pues se hace algo extraño. ¿No sabes si algún tipo de autoridad vino o quien recogió el cuerpo de este ser? Desconocemos totalmente si vino alguna autoridad. Son solamente rumores que vino por ahí gente federal, pero no físicamente, nosotros no nos dimos cuenta, no nos reportaron nada, no, pues algo misterioso, pues que no nos dimos cuenta del suceso. Sí, sí, se han escuchado varias versiones de que vino persona militar o que en camionetas suburban negras y todo ese tipo de cosas. Entre tantas especulaciones, teníamos que encontrar algún testigo presencial que haya visto con sus propios ojos a aquel ser. Indagando entre los pobladores, llegamos con Rodolfo Pérez Navarro, un fabricante de barricas, quien debido a la cercanía a donde fue encontrado el cuerpo, tuvo la oportunidad de ver a este insólito espécimen, el cual a decir de la gente, podría tratarse de un nahual. Aquellos grandes brujos que tienen la capacidad de cambiar su forma humana y hacerse pasar por alguna especie animal. Rodolfo cree que podría tratarse de alguna persona de Sudamérica que venía en el tren y bajó por algo de comida, pero que para ello se transformó en este ser humanoide para cazar a sus presas. Lo que pasa es que íbamos ahí, aquí adelantito hay un lugar que se llama La Fundición, es un nacimiento de agua, íbamos compañeros y todo, y para eso vimos mucha gente, y ya que apareció esto, lo otro, y ya nos quisimos arrimar y no nos dejó la federal estatal. Y para eso tengo un cuñado que trabaja en la protección civil, y ya me dio quebrada a mí de pasar, y ya pasé y ya al estar viendo, pues la realidad yo no sabía lo que era, y ya hasta al rato y a los días de lo que había sido, y es lo que es algo raro. ¿Por qué crees que sea? Pues la verdad, está medio raro, unos ahí dicen que una pantera, pero no, de pantera no, nada. Y para eso, días antes, la gente rumoraba ahí por la estación, de que los animales, los pollos, se los robaban pues, pero se los comían, y los animales como vacas, en la parte del cuello les faltaba un pedazo, los mataba y se comían. No se los alcanzaba a comer todos, un pedazo, pero eso era diario, diario, dos, tres vacas diarias, y ya hasta ese día que apareció ese animal ahí. ¡Gracias!